Yo nací con la luna de plata y nací con almas de pirata. He nacido rumbero y carocho, probador de veras. Y lejos de Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe morir y canta. Veracruz, son tus noches, diluvia de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas de ganas tendré que volver. Veracruz, son tus noches, diluvia de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas de ganas tendré que volver.